Hola chicos de primer año, ¿cómo están? Ustedes ya me conocen, soy la profesora Jimena Tineo y a partir de hoy conmigo van a llevar el curso de química, ¿ya chicos? Entonces, yo ya sé que ustedes han estado viendo este que es la química, han visto la materia, han visto las propiedades tanto generales y particulares de la materia, los cambios de estados, han visto fenómenos de la materia, mezclas, han visto sustancias, ¿cierto? Entonces, ¿en qué va a consistir nuestra clase de hoy? Hoy día vamos a hacer un repaso, ¿ya? Es el repaso número uno. Quizás no haya quedado claro algunos temas, entonces vamos a retroalimentar, ¿ya? El día de hoy vamos a empezar viendo el método científico. Después veremos la materia, las propiedades de la materia, tanto generales y particulares, y al final vamos a ver los cambios de estado. La siguiente clase vamos a ver el repaso número dos, en donde vamos a ver los fenómenos de la materia y vamos a tocar también el tema de mezclas y sustancias, ¿ya niños? Entonces, comencemos. Vamos a empezar hablando del método científico. ¿Qué será el método científico? El método científico viene a ser un conjunto de pasos ordenados que van a permitir a los científicos dar una explicación lógica sobre un hecho o un fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Es que chicos, en la naturaleza ocurren varios fenómenos, ¿ya? Que a veces no tienen explicación, pero con el uso del método científico, siguiendo pasos ordenados, podemos llegar a dar respuesta a la duda que se nos ha generado, ¿ya chicos? A ver, ¿qué fenómenos ocurren en la naturaleza? Por ejemplo, tú te habrás preguntado por qué cae agua de las nubes, ¿cierto? O por qué sale, o se escuchan los truenos, por qué salen los rayos, se ven los rayos. O quizás te has preguntado, ¿por qué las frutas de los árboles caen hacia abajo y no caen hacia arriba? Incluso puede ser que te hayas preguntado, ¿por qué cuando comemos con la mano sucia nos enfermamos, no? Entonces, todas esas preguntas, todas esas dudas pueden ser explicadas por el método científico, ¿ya? El método científico va a ser un conjunto de pasos que se van a dar de manera ordenada y de manera secuencial. ¿Qué lo usan? ¿Quiénes? Lo usan los científicos para dar una respuesta, para dar una explicación de un hecho o fenómeno que está ocurriendo en la naturaleza. ¿Y cuáles son esos pasos? El primer paso viene a ser la observación. Primero, tú observas algún fenómeno que ocurre en la naturaleza, ¿no? Observas entonces. Después viene la recolección de datos. Empiezas a anotar todo lo que estás viendo. Después, la tercera viene a ser la hipótesis. La hipótesis es cuando tú te das una respuesta probable al fenómeno que está ocurriendo, ¿ya? Cuarto, es la experimentación. Tienes que comprobar tu hipótesis. Cinco, es la teoría o conclusión que has llegado con tu experimentación. Y seis, es la ley que ya se va a dar a conocer a todo el mundo. Entonces, vamos a empezar con el primer paso del método científico que viene a ser la observación, ¿ya? La observación viene a ser la etapa en donde se observan los hechos o fenómenos que el científico va a querer investigar, ¿cierto? Para esto, el científico va a usar todos los sentidos para identificar el fenómeno. Vamos con un ejemplito, ¿ya? Yo estoy caminando y de repente me encuentro con un montón de clavos que veo que están oxidados. Y me pregunto, ¿no? ¿Por qué los clavos se oxidan? Ajá, entonces me hice un planteamiento de un problema. Ya tengo una duda sobre un hecho que está ocurriendo en la naturaleza. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que llevar a cabo mis pasos a seguir del método científico, ¿no? Entonces, comenzamos observando. En la observación, que es el primer paso, el científico o el investigador usa todos sus sentidos. Por ejemplo, todos sus sentidos. Está usando sus ojos. Estoy viendo que los clavos han tornado de otro color diferente. Un color un poco rojizo, ¿no? Por ejemplo, voy a tocarlo. Voy a usar todos mis sentidos. Dije, voy a tocarlo. Voy a sentir que ya este clavo tiene una superficie un tanto rugosa. Voy a olerlo. Quizás tenga un olor desagradable o un olor agradable, ¿no? ¿Qué más? Voy a ver en cuánto tiempo ha llegado a tornarse de este color. Ha tenido que pasar días, años, meses. ¿En qué condiciones se encuentra, ya? Entonces, todo eso lo estoy observando y estoy usando mis cinco sentidos, ¿ya, chicos? Entonces, vamos con el segundo paso. Una vez que ya he observado, ya me he planteado mi problema también. Ya tengo una duda. Y en el segundo paso, que es la recolección de datos. En la recolección de datos, ¿qué voy a hacer? Voy a anotar todos mis datos obtenidos a través de mi observación. Por ejemplo, ¿no? Estaré anotando. El clavo se ha tornado de este color en tal tiempo. El clavo tiene una superficie rugosa. Todo lo tengo que anotar, ¿ya, chicos? Ahora, en la recolección de datos también puedo ir a la biblioteca. Puedo usar libros, algunas revistas para poder ayudarme, ¿ya? Entonces, ya tenemos el segundo paso. Ahora vamos al tercer paso, que viene a ser mi hipótesis. ¿Se acuerdan que dije que era la hipótesis? Viene a ser una respuesta probable que se le da al hecho o fenómeno que estoy observando, ¿no? O viene a ser una respuesta a mi planteamiento o duda que tengo. Por ejemplo, yo puedo decir, hipótesis 1, que el clavo se ha oxidado porque es de mala calidad. Puede ser. Mi hipótesis 2, el clavo está oxidado porque ya está viejo. Hipótesis número 3, el clavo se ha oxidado por la presencia del oxígeno que hay en el aire. Entonces, ¿cuál de todas estas respuestas probables será lo correcto, no? Para esto tengo que llevar a cabo mi experimentación y estaría en el cuarto proceso. La experimentación es el proceso en donde yo voy a comprobar mi hipótesis que estoy diciendo. Por lo tanto, ¿no? Me compraré un clavo de mala calidad, me compraré un clavo que ya está viejo o buscaré un clavo viejo. Y por último, expondré mi clavo a, o lo pondré en condiciones en donde haya oxígeno a mi clavo, ¿cierto? Voy a experimentar entonces cada una de mis hipótesis, ¿ya chicos? Entonces, aquí vamos con la hipótesis número 3. Tengo aquí mi clavo nuevo que le voy a exponer al oxígeno, ¿ya? Y después de un tiempo, después de cierto tiempo, veo que mi clavo se oxida. Ya ha obtenido ese color rojizo. Ajá, entonces diré, allá el clavo se oxida por la presencia de oxígeno, voy a decir, ¿de acuerdo? Entonces, ya estoy llevando a cabo la experimentación en donde estoy comprobando mi hipótesis, ¿ya? Ahora nos vamos al quinto paso. El quinto paso es la teoría o conclusión. ¿Qué viene a ser la teoría o conclusión? Vamos aquí. La teoría o conclusión explica el fenómeno o hecho observado. Y va a ser válida hasta que otros descubrimientos la contradigan, ¿ya chicos? Entonces, ¿qué será mi teoría sobre el clavo oxidado? Mi teoría va a ser que se llega a la conclusión que el clavo se oxida por la presencia de oxígeno, ¿cierto? Eso es mi conclusión. Y esta conclusión puede ser rechazada si otro científico dice lo contrario, ¿no? Entonces, la teoría o conclusión puede ser contradictorio si otro investigador dice diferente a lo que yo he descubierto, ¿cierto? Muy bien. Después pasamos a una ley. ¿Qué viene a ser la ley? La ley es algo ya cuando tu hipótesis ya está comprobada, ya está aprobada por otros científicos. Ya tú has compartido tu hipótesis ya comprobada con otros científicos y los científicos te han dicho que está muy bien y está aprobado. Y la vas a conocer a todo el mundo, tu ley, ¿no? Entonces, mi ley va a ser, ¿qué cosa? Miren aquí, la oxidación del clavo ocurre porque el oxígeno del aire, al reaccionar con el hierro que tiene el clavo, se va a oxidar. O sea, la ley te está diciendo que el clavo contiene hierro y este hierro al reaccionar con el oxígeno que se encuentra en el medio ambiente, tiende a oxidar. El oxígeno oxida al hierro y se convierte en óxido ferroso. Entonces, esta ley ya es conocida y aprobada por todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos los seis pasos del método científico. No te olvides, ¿ah? Observación, planteamiento. En la observación te planteas el problema, ¿cierto? Después de la observación, ¿qué viene? Viene él, la recolección de datos. Dos, tercero, es mi hipótesis. Cuarto, mi experimentación. Cinco, es la teoría o la conclusión a lo que tú llegas. Y seis, ya realizas una ley que puede ser dada a conocer a todo el mundo y está aprobada por los científicos. ¿Sí, chicos? Entonces, miren aquí. El método científico me lleva a la obtención de un conocimiento científico. Gracias al método científico, yo puedo obtener un conocimiento científico, ¿ya? ¿Y cuál es el conocimiento científico en este caso de nuestro ejemplo? Sería que el clavo, el clavo que tiene hierro, por la presencia de oxígeno, se va a oxidar. Y esa ley ya está aprobada y ya la sabemos también, ¿ya? Entonces, gracias al método científico, obtenemos un conocimiento nuevo, que es un conocimiento científico. Muy bien. Ahora vamos a ver a la materia. A ver, ¿cuál es el objeto de estudio de la química? ¿Qué estudia la química? La química estudia a la materia, ¿cierto? ¿Y qué es la materia, mis? La materia viene a ser todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Eso siempre nos lo han dicho desde primaria, ¿no? Materia, todo aquello cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. Pero vamos a definirlo de una manera un poco más compleja. Materia. Es todo aquello que constituye o que existe en el universo. Se encuentra en constante transformación y es perceptible por nuestros sentidos. Y además ocupa un lugar determinado en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les traigo unos ejemplitos para identificar lo que es materia y lo que no es materia. ¿Ah? Cuidado. Miren acá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a un vaso precipitado. ¿Será materia? Sí es materia, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Una lupa. ¿Es materia? Sí es materia, ¿no? Porque ocupa un lugar en el espacio. Muy bien. Aquí, este átomo es materia. El átomo es materia. Tenemos aquí un imán. ¿Es materia? Sí es materia. Tenemos varios tubos de ensayo. ¿Son materia? Sí, todos ellos son materia. ¿Tú eres materia? Sí, tú eres materia. ¿Tu perrito es materia? Sí, es materia. ¿Tu teléfono es materia? Sí, es materia. Todo lo que pueden ver es materia, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué más pueden ver? ¿La luz será materia? ¿La luz cuando prenda el foco será materia? Sí, es materia porque lo puedes ver. Entonces, es materia. Aquí tenemos el calor, el fuego. ¿Es materia? Sí, es materia. Lo puedo ver, lo puedo sentir. El electromagnetismo, la corriente eléctrica. ¿Es materia? Sí, es materia. ¿Ya? También se puede sentir. ¿Alguna vez te hablas electrocutado tú? Entonces, es materia, ¿ya? ¿Aquí qué tenemos? Tenemos a dos personas. ¿Son materia? Sí, son materia. Pero aquí tenemos que están haciendo un signo de amor. A ver, ¿eso será materia? ¿El amor será materia? El amor que viene a ser un sentimiento, ¿cierto? Viene a ser un sentimiento. ¿Y el amor vendrá a ser materia? ¿Tú puedes ver al amor? ¿Puedes tocar al amor? ¿Puedes medir al amor? ¿Puedes decir, yo siento por ti un kilo de amor? No, ¿cierto? El amor no es materia. ¿El odio será materia? No, tampoco. El odio también es otro sentimiento, ¿no? No es materia. Tanto el amor, el odio, los celos, todo aquello sentimiento viene a ser algo subjetivo, algo que tú no lo puedes ver, no lo puedes tocar. Por lo tanto, no es materia. Estos sentimientos son creados por el hombre. Y que nos dice Albert Einstein, la materia no se crea y el sentimiento que es algo subjetivo está siendo creado por el hombre. Por lo tanto, no es materia. Porque Albert Einstein me dice que la materia no se crea ni se destruye, ¿ya? Entonces, supongamos que ahorita ocurriera una explosión en todo el mundo, ¿ya? ¿Dejará de existir la materia? No, chicos. La materia no se destruye. La materia va a seguir existiendo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, materia no se crea ni se destruye. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de materia. Uno que es la materia condensada y otro que es la materia dispersa. ¿Cuándo hablo de materia condensada? Vean aquí. Materia condensada es todo aquello que posee masa y que posee volumen, ¿no? También es llamado materia sustancial. Por ejemplo, ¿qué es materia condensada? Mi paraguas es una materia condensada, una pelota, unas sandalias, una limonada, unas gafas de sol son materia condensada porque tú lo puedes medir, lo puedes pesar, puedes saber su volumen. ¿Ya? Eso es materia condensada. En cambio, cuando no puedes medirlo, no puedes pesarlo, no puedes saber su volumen, es materia dispersa y lo encontramos en forma de energía. ¿A quién encontramos aquí? Está la energía de luz, las ondas de radio, los rayos X, el electromagnetismo, el calor, el frío, ¿ya? Todo aquello, chicos, no puede ser medido. Tú no puedes decir, por ejemplo, al calor, ¿no? A ver, calor, te voy a medir. O a las ondas de radio, a ver, ondas de radio, te voy a medir, voy a saber cuál es tu masa. O a la luz, no puedes decirle, ¿no? A ver, luz, quédate un ratito ahí, voy a medir, voy a pesarte, no puedes decirle. Entonces, todo aquello que no puede ser pesado, no puede ser medido, no se puede calcular el volumen, viene a ser materia dispersa, pero sí es materia, ¿de acuerdo? Porque tú lo puedes ver, ¿cierto? Entonces, es materia, pero que se encuentra en una materia en forma de energía. Muy bien, niños. Ahora vamos a ver las propiedades de la materia, ¿ya? Las propiedades de la materia se van a clasificar en dos. En propiedades generales y en propiedades particulares. Las propiedades generales van a ser propiedades que todas las materias van a tener. En cambio, las propiedades particulares son particulares, ¿no? Son específicas de cada cuerpo. Van a diferenciar a cada materia las propiedades particulares. Vamos a empezar viendo las propiedades generales de la materia. ¿A quién tenemos aquí? Primero, masa. Todo cuerpo, toda materia tiene masa. ¿Y qué viene a ser la masa? La masa es la cantidad de materia que presenta un cuerpo. Y se mide en kilogramos, ¿ya? Y lo puedo medir en una balanza. Por ejemplo, tú te subes a una balanza y ¿cuánto será tu masa? Quizás sea 35 kilogramos, 40 kilogramos. Por ejemplo, mi masa de mí son 50 kilogramos, ¿no? Entonces, masa es cantidad de materia que presenta un cuerpo, ¿de acuerdo? Y puede ser medido en una balanza. Y se mide, ¿cuál es su unidad de medida? El kilogramo. Ahora, siguiente propiedad. Tenemos al peso. ¿Peso y masa son iguales? No, 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 no. No son iguales. ¿En qué se diferencian? Peso. Peso va a ser la fuerza con que la tierra atrae a los cuerpos. ¿Cómo es esto? A ver. Ustedes, cuando han dado una pelota, botan una pelota hacia arriba. ¿Esa pelota se va hacia arriba o tiene que bajar? Tiene que bajar, ¿cierto? Tú botas una pelota y no sigues subiendo, sino tiene que descender. Entonces, el peso nos dice que es la fuerza con que la tierra está trayendo a los cuerpos. Por ejemplo, tú cuando caminas, tú cuando caminas, estás sobre la superficie de la tierra. No estás flotando. Entonces, hay una fuerza que nos atrae hacia abajo. Y eso se llama gravedad, la gravedad de la tierra. Gracias a la gravedad de la tierra, los cuerpos son atraídos hacia el centro de la tierra. Por eso que cuando nosotros caminamos, no estamos flotando, sino estamos caminando sobre la superficie de la tierra. ¿De acuerdo? Eso viene a ser peso. Ahora, ¿cómo más diferencio yo el peso y la masa? Miren acá. Les decía que el peso va a depender ¿de quién? De la fuerza con que la tierra atrae a los cuerpos. Y eso se le conoce como gravedad. Entonces, para yo saber el peso de un cuerpo, voy a multiplicar la masa por la gravedad. ¿De acuerdo? La masa por la gravedad. Y la gravedad va a depender en el lugar en donde me encuentro. Por ejemplo, en la tierra, la gravedad de la tierra, ¿cuánto va a ser? La gravedad de la tierra. La gravedad de la tierra es igual a 9,8. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo a un astronauta. Este astronauta tiene una masa de 100 kilogramos. Muy bien. Pero, ¿cuánto será su peso? ¿Qué les dije? El peso es igual a masa por la gravedad. Porque viene a ser la fuerza con que está atrayendo la tierra al cuerpo, hacia el centro de la tierra. ¿No? Entonces, ¿cuánto viene a ser la masa? La masa viene a ser 100. ¿Y cuánto es la gravedad de la tierra? Es 9,8. 9,8. ¿Cuánto será 100 por 9,8? 980. ¿Cierto? Pero lo expreso en newton. Entonces, el peso se va a expresar en newtons. Acuérdense, ¿ah? La masa se expresa en kilogramos. Y el peso se va a expresar en newtons. ¿Y la masa cambia? La masa no cambia. Lo que va a cambiar es el peso. ¿Por qué? Miren, aquí tenemos a un astronauta que está sobre la tierra. Aquí tenemos a un astronauta que está en la luna. Y en la luna la gravedad es diferente, ¿ah? La gravedad de la luna va a ser menor que la gravedad en la tierra. Es 1,63. ¿Ya? ¿Es menor o no es menor? Sí es menor. Entonces, si es menor la gravedad en la luna, la fuerza con que atrae a los cuerpos la luna es poca. Entonces, por eso cuando los astronautas se van a la luna, ¿flotan en la luna o no? Sí flotan, porque no hay demasiada fuerza con que la luna esté atrayéndose a su centro. Por eso es que los astronautas flotan en la luna. Ya habrán escuchado que dicen que el peso en la luna es menor, ¿cierto? Y eso es verdad. El peso es menor. ¿Por qué? Vamos a sacar. Peso, ¿cómo se halla? Peso es igual a masa por la gravedad. En la luna, ¿la masa va a cambiar? No, tu masa sigue siendo igual. 100, porque 100 es la masa del astronauta. ¿La gravedad cuánto es? 1,63 por 1,63. ¿Cuánto será? Va a ser 163 newton tu peso. Entonces, mira, tu peso en la luna es 163 newton, pero en la Tierra es 980 newton. Es por eso que tu peso es menor y flotas en la luna, ¿no? Cosa que en la Tierra no pasa porque la gravedad es mayor. Entonces, ¿masa es igual a peso? No. Peso es muy diferente a masa. Masa se mide en kilogramos y el peso en newton, acuérdate. Y el peso es el que cambia. La masa no va a cambiar, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos con la siguiente propiedad. Ahora vamos a ver la propiedad que es del volumen. ¿Qué viene a ser el volumen? El volumen es el espacio o lugar que ocupa un cuerpo, ¿ya chicos? Entonces, ¿cuál será su volumen de este cubito? Para sacar el volumen yo tendré que multiplicar los lados, ¿no? Aquí mide un metro, aquí mide otro metro y aquí mide otro metro. Entonces, multiplico un metro por un metro por un metro, me saldrá un metro cúbico. El volumen se van a medir en metros cúbicos y se refiere al espacio o lugar que me está ocupando un cuerpo, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente propiedad. Tenemos la porosidad. Todos los cuerpos, chicos, toda materia presentan poros, es decir, huequitos, poros. Si ustedes miran, por ejemplo, una puerta o miran su pared, van a encontrar que hay un montón de poros, pero tienen que verlo de cerca. Pueden ser vistos con una lupa o un microscopio y se van a dar cuenta que hay separaciones, hay huequitos. Un mejor ejemplo es nuestra piel. Si nosotros nos miramos de cerca en un espejo, vamos a ver que en nuestra piel presentamos un montón de poros y pueden ser visibles al ojo humano, ¿no? Pero en cambio de la pared o de otros cuerpos no pueden ser vistos al ojo humano, pero si lo vemos con microscopios o con una lupa, sí pueden ser vistos. Así que toda materia presenta poros, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente propiedad. Tenemos la propiedad que es la impenetrabilidad. ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice que dos o más cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Miren aquí, aquí tengo un vaso lleno con agua, ¿cierto? El agua ya está ocupando un espacio que es el recipiente del vaso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Nos dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. ¿Qué pasa si yo le pongo una piedra a ese vaso? ¿Qué va a pasar? Va a empezar a desparramarse el agua, ¿cierto? El agua va a tener que salir de su espacio. De esa manera, todavía la piedra va a poder ocupar su lugar. Si no, dos cuerpos no pueden estar en el mismo lugar. ¿Qué, chicos? Eso se conoce como impenetrabilidad. Siguiente propiedad. Tenemos a la divisibilidad. Divisibilidad, división, ¿cierto? Nos dice que todas las materias se pueden dividir hasta la forma más pequeña. Miren aquí, tenemos una manzana. ¿Ya? Tenemos una manzana completa. La puedo dividir, tengo un medio. La puedo dividir, tengo un cuarto. Y así puedo llegar hasta la parte más chiquita que vendría a ser, ¿qué cosa? El átomo, ¿de acuerdo? Entonces, toda materia puede ser dividida hasta su parte más pequeña. Por lo tanto, es divisibilidad. Siguiente propiedad. Tenemos a la inercia. La inercia nos dice que es la tendencia a permanecer en reposo o en movimiento. Los cuerpos pueden estar en reposo, ¿cierto? Y para que se muevan tienen que ser aplicadas una cierta fuerza. Por ejemplo, aquí la niña está aplicando una fuerza, ¿a qué? A un cajón, ¿cierto? A una caja. Ya está aplicándole una fuerza. Y por lo tanto, gracias a esa fuerza, recién la caja se va a mover. Si no, va a estar en reposo. Entonces, la inercia viene a ser eso. Es la tendencia a estar en reposo o a estar en movimiento. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en reposo. Estamos sentados quizás. O quizás ustedes están parados. Ya, pero estamos en reposo. Tenemos que hacer cierta fuerza, mover nuestros músculos para recién movilizarnos, ¿cierto? Entonces, eso viene a ser inercia cuando aplicamos fuerza para que un cuerpo se mueva. Muy bien. Ahora vamos a ver las propiedades particulares de la materia. Particulares, o sea, van a ser diferentes a mi materia de otra materia. Son propiedades específicas que van a tener cada materia. ¿Cuáles son esas propiedades particulares? Por ejemplo, tenemos a la dureza. ¿Todos los cuerpos son duros? No, ¿cierto? Hay algunos cuerpos que son más duros que otros. ¿Y cuál es el cuerpo que presenta mayor dureza? O sea, dureza quiere decir que es la propiedad que van a ofrecer los cuerpos a resistirse, a ser rayado. No los puedes rayar, ¿ya? Entonces, ¿quién es más duro? ¿Qué cuerpo viene o presenta más dureza? Viene a ser el diamante. Ya, chicos, no se olviden, ¿ya? El diamante. Aquí tenemos una escala llamada la escala de Mohs, en donde la escala de Mohs nos da 10 relaciones de sustancias que empieza desde el menos duro y se va hasta el más duro. Nos dice que la sustancia más dura es el diamante, ¿ya? Y la sustancia menos dura es el talco, ¿de acuerdo? Entonces, recuérdense, sustancia menos dura, talco. Sustancia más dura, el diamante, que se opone al rayado, a la dureza, ¿ya? Muy bien. Siguiente propiedad particular, la elasticidad. ¿Qué nos dice que es la elasticidad? Nos dice que los cuerpos, algunos cuerpos, pueden deformarse, pero al deformarse, pueden volver a su estado original. ¿De acuerdo? Recuperan su forma. Por ejemplo, las ligas. Cuando tú estiras una liga, lo estiras, se deforma, ¿cierto? Pero, dejas de estirarla, vuelve a su estado normal, ¿sí o no? Sí, vuelve a su forma original. Eso viene a ser la propiedad particular que presentan las ligas, que es de la elasticidad. Siguiente propiedad. Vamos a ver. Es la maleabilidad. Por ejemplo, la maleabilidad nos dice que los cuerpos tienen la capacidad de formar láminas, ¿ya? ¿Qué cuerpos pueden formar láminas? Por ejemplo, el aluminio, chicos. El aluminio puede formar láminas. Y ustedes habrán visto, ¿no? Conocen las calaminas. Las calaminas son láminas de aluminio. Por lo tanto, el aluminio es un ejemplo de sustancia que puede o que cumple la propiedad de maleabilidad. Muy bien. Siguiente propiedad. Tenemos a la ductibilidad. La ductibilidad nos dice que es una propiedad que tienen algunos cuerpos para formar filamentos o hilos. Por ejemplo, habrán visto ustedes los cables, ¿no? Miren, aquí tengo un cable. Este cable. ¿Qué forma tiene? Es un hilo, ¿no? Es un filamento. Los cables de sus cargadores, los cables de sus televisores, los enchufes, habrán visto, ¿cierto? Entonces, todos ellos tienen forma de hilo. ¿Y qué sustancia tiende a formar hilo? La sustancia que tiende a formar hilo viene a ser el cobre, ¿ya? Gracias al cobre se forman los cables. ¿Ya? ¿De acuerdo? Siguiente propiedad tenemos a la tenacidad. ¿Qué nos dice que es la tenacidad? Es la propiedad por la cual los sólidos ofrecen resistencia a romperse. No pueden ser rotos. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Un fierro. Un fierro bien macizo, ¿no? Que es una cadena. Tú, este fierro macizo, tratas de romperlo. Lo estiras. ¿Se va a romper? No. Es muy tenaz, ¿no? Ofrece resistencia a ser roto esta cadena. Eso viene a ser tenacidad. Muy bien. Siguiente propiedad particular. Tenemos a la conductibilidad eléctrica. ¿Qué me dice la conductibilidad eléctrica? Que es la capacidad que tienen algunos cuerpos de conducir electricidad, ¿cierto? ¿Quiénes conducen la electricidad? Los cables y los focos, por ejemplo, ¿no? Son buenos conductores de la electricidad. Pero, ¿qué sustancia tienen los cables y los focos para que puedan conducir esta electricidad? Tienen plata, ¿ya? La plata viene a ser el metal que presenta mayor conductibilidad eléctrica. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente propiedad particular. Tenemos a la viscosidad. ¿Qué nos dice que es la viscosidad? Es la propiedad que ofrecen algunos cuerpos de resistencia al movimiento sobre una superficie. ¿Cómo así? A ver. Ustedes habrán echado alguna vez miel a una cuchara. O habrán echado aceite a una mesa, a una cuchara, ¿no? Supongamos que están echando el aceite sobre la mesa. ¿Ya? ¿Este aceite se va a extender de manera rápida o lo hace de manera lenta? Lo hace de manera lenta, ¿cierto? Porque es viscoso. En cambio, supongamos que eches agua a la mesa. Echas agua. Derramas el agua a la mesa. ¿Y este agua en la mesa se extiende de manera rápida o de manera lenta? De manera rápida, ¿cierto? Porque el agua es fluido. En cambio, el aceite es viscoso. La miel es viscosa, ¿de acuerdo? Siguiente propiedad particular. Tenemos a la fluidez. ¿Y les dije que es fluido? El agua, ¿cierto? El agua se mueve fácilmente sobre una superficie. Muy bien, chicos. Ahora, aquí tenemos una tablita en donde estamos resumiendo todas las propiedades. Tanto las propiedades generales y las propiedades particulares. En las propiedades generales, acuérdense, aquí teníamos a la masa, ¿no? Que es la cantidad de sustancia que posee un cuerpo. ¿Y en qué se miden? Su unidad de medida es el kilogramo. Acuérdense. El peso. ¿Qué es el peso? Es la fuerza con que son atraídos los cuerpos hacia el centro de la Tierra, ¿no? ¿Y en qué son medidos los pesos? En newton. Acuérdense. El volumen es el lugar o espacio que ocupa un cuerpo. Y son medidos en metros cúbicos. ¿De acuerdo? Después, teníamos porosidad, ¿no? Dijimos que todos los cuerpos presentan poros. Un ejemplo era de la piel, ¿cierto? Siguiente propiedad general, teníamos a la impenetrabilidad. ¿Qué era la impenetrabilidad? Eran que dos cuerpos no pueden estar al mismo tiempo en un mismo espacio, ¿cierto? ¿Se acuerdan del ejemplo del vasito con agua y le metíamos la... Introducíamos la piedra, ¿se acuerdan? La piedra tenía que desplazar al lago para que éste pueda ocupar su espacio, ¿no? Porque no pueden estar al mismo tiempo en el mismo espacio. Muy bien. Entonces, impenetrabilidad. ¿Qué era divisibilidad? Era que los cuerpos o todo cuerpo puede ser dividido hasta su forma más pequeña, hasta llegar al átomo, ¿cierto? Muy bien. Y la inercia, ¿qué era la inercia? Era la propiedad que tenían los cuerpos para estar en reposo o en movimiento. Y para estar en movimiento teníamos que aplicarle cierta fuerza. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las propiedades particulares, no? Uno es la dureza. No todos los cuerpos son duros, solamente algunos, ¿no? ¿Quién es el más duro? El diamante. Muy bien. ¿Y quién es el menos duro? El talco. Muy bien. Tenemos ahí dureza. Siguiente propiedad particular, elasticidad, que era la propiedad en que los cuerpos se deformaban, pero podían volver a su estado original. Como, por ejemplo, las ligas, ¿no? Maleabilidad. Era la propiedad que los cuerpos tenían para formar láminas, dije, ¿no? Por ejemplo, el aluminio que forma, ¿qué cosas? Calaminas, por ejemplo, ¿no? Que son láminas. Otra propiedad, la adductibilidad, que era la propiedad para formar hilos o filamentos, ¿no? ¿Quiénes formaban hilos o filamentos? Por ejemplo, el cobre, ¿cierto? Por ejemplo, tu cable contenía o tiene o está compuesto de cobre. Por lo tanto, el cobre tiene la propiedad de formar hilos o filamentos. Otra propiedad es la tenacidad y es la resistencia que ofrecen los cuerpos a ser rotos, ¿no? No se pueden romper, como por ejemplo, un fierro macizo, vimos, ¿no? Viscosidad venía a ser la propiedad que tienen los cuerpos para moverse de manera lenta sobre una superficie, ¿no? Por ejemplo, el aceite, la miel, que son viscosos. Y la fluidez viene a ser cuando los cuerpos se mueven de manera rápida sobre una superficie. ¿Cierto? Y quién es fluido, el agua. Muy bien.